El papelón que se está dando en Polonia pues debe tener una responsabilidad absoluta en lo que es el manejo de las selecciones nacionales de los clubes de nuestro fútbol que no han tomado en serio el llamado de varios de sus futbolistas, algunos negándose, algunos dejando que pasara mucho tiempo para que llegaran a la concentración. Y esto marca la verdad el tema de Diego Ramírez porque parece que Diego Ramírez es el culpable absoluto de lo que está sucediendo en el fútbol de esa categoría del sub-20 pero realmente es la responsabilidad desde la cúpula que no han tomado el sub-20 en serio, que no han hecho absolutamente maldita la cosa para tener un equipo completo durante una preparación adecuada. Llegaron todos prácticamente faltando tres días para el arranque de la Copa del Mundo y eso es verdaderamente difícil para un entrenador poder tener un equipo competitivo. Claro que Diego Ramírez podría haber también dado un paso al costado si no se dan las condiciones que él necesitaría tener como entrenador para tener resultados positivos dentro de una organización como la Federación Mexicana de Fútbol. Será el primer gran descalabro de la era de John DeLuisa y eso lo tiene que entender perfectamente bien la Federación Mexicana de Fútbol que hay nombres y apellidos de los culpables y responsables de lo que está sucediendo en el sub-20. No es la falta de ideas para dirigir, no es la falta de talento de los futbolistas, no es para nada el haber tenido dos malos partidos nada más por consecuencia de una muy pero muy escasa preparación que tuvo, de dejarle a muchos jugadores que llegaran cuando se les pegó su reverenda gana y algunos clubes que no prestaron a los jugadores por no hacer fecha FIFA. De verdad es una vergüenza, es una vergüenza que en el fútbol mexicano esté sucediendo este tipo de situaciones. ¡Gracias!